Se llevó a cabo un operativo de limpieza y descacharre en la colonia La Mesa por parte del gobierno municipal, donde se contó con importante colaboración de trabajadores sindicalizados y adherentes del SUTAN, en conjunto con personal operativo y administrativo de servicios públicos, imagen urbana y alumbrado público, con apoyo de otras dependencias como salud, bienestar social y regidores. El director de servicios públicos, Jesús Miguel Soto Barrera, informó que se formaron cuadrillas de trabajo con alrededor de 150 personas con especial colaboración voluntaria, quienes realizaron acciones de barrido, limpieza de calles y de cuatro parques. El funcionario municipal destacó la respuesta que tuvieron de la ciudadanía residente de este sector para sacar basura que regularmente no se lleva el camión recolector, en la que se implementaron también reparaciones de alumbrado público y acciones de vacunación de mascotas por parte de la Dirección de Salud Municipal a favor de esta población. Mencionó que llevan a cabo de forma recurrente este tipo de beneficios por instrucción del presidente municipal Juan Francisco Jim Nogales en diferentes sectores de la ciudad, por lo que exhortó a la población a estar atentos de las redes sociales de la dependencia y del gobierno de la ciudad para que sea más provechosa en cada zona de la localidad. Para esta jornada agradeció la disposición del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Nogales, Manuel Zambrano, toda vez que la activación de personal sindicalizado y adherente fue voluntaria para este plan de trabajo adicional, es decir, sin cobro de horas extras. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.